Bienvenidos a TecnoFritz, yo soy Cristian García y tengo el gusto de presentarles las noticias tecnológicas para esta semana aquí en Alterno TV. Gracias a la tecnología se han desarrollado muchos dispositivos para mejorar la calidad de vida y sin embargo los más relevantes son aquellos que facilitan la cotidianidad de las personas discapacitadas. Y en ese sentido, Ambit ha creado una silla de ruedas capaz de leer la mente de la persona que se encuentra en ella. ¿Cuál es el nombre? El nombre es Audio, que funciona gracias a una banda de sensores colocadas en el cuello que interceptan las señales enviadas al cerebro. Esta silla cuenta con un ordenador que procesa la información e envía los comandos a la silla. Esperemos que esta silla no esté fuera del alcance de las personas y pueda ser adquirida para mejorar la vida de ellas. ¿Y sabe lo nuevo que nos trae Adobe? Se trata de su versión online del famoso programa para editar imágenes, Adobe Photoshop. Y esto siguiendo la tendencia de muchos otros programas que ya están en la web, como Picasa o Pigment. Ellos se han propuesto luchar contra la piratería que existe en cada país. Los programas les cuento que serán solventados gracias a la publicidad. Si desean enterarse de muchas otras más cosas sobre esta noticia, pueden entrar a la siguiente página. Este lunes, tras la inauguración del Seminario Internacional Los Desafíos del Periodismo Escrito frente a las Convergencias Multimedia, el experto en comunicación digital y asesor de los principales diarios españoles, Ramón Salaverría, dictará una conferencia magistral el próximo 28 de este mes en el encuentro de la Asociación Peruana de Facultades de Comunicación. En ella se identificarán las nuevas tendencias y alternativas del periodismo en Internet. Para aquellas personas que siguen nuestro programa semana tras semana, ya deben estar enteradas de nuestro especial interés por el iPhone. Y pues ahora les tenemos una nota referente a este celular tan famoso en estos tiempos. Se trata del joven estadounidense George Hott de 17 años, que logró por fin desbloquear el celular. La información total de esta gran hazaña la encontrarás en su propio blog, que te lo mostramos a coordinación. Y además, también tenemos el video, donde se muestra al joven llamando por otra compañía muy diferente al AT&T. A ver, veamos qué tal el video. ¡Suscríbete al canal! La tecnología no se detiene, pero este programa ya llegó a su fin. Nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí en Alterno TV.